Hola a todos, Alex, hola, estamos en Enter the Gungeon y vamos a hacer una partidita Llevo mucho tiempo sin subir, he desbloqueado bastantes cosas, muchas menos de las que me gustaría Y no me he pasado el juego ni una vez todavía, no he llegado hasta el final ni una sola vez Lo cual es bastante triste, pero también es muy cierto Así que, pues en eso estamos, ¿no? No he conseguido hacer ni la primera zona de este tío todavía Porque te pide unas cosas, macho, te pide un montón Pero bueno, está desbloqueando armas y todo eso Y bueno, vamos a jugar, vamos a jugar sin más A ver si estos han puesto más cosas, porque van poniendo conforme avanzamos Especia, gafas de sol, y el resto lo tengo comprado de momento Porque yo creo que van poniendo más cosas Vamos a darle, a ver si tenemos un poquito de suerte Yo creo que harán pequeños cambios en el juego, tengo la sensación Primero porque vende muy bien y por lo tanto va a haber una expansión, yo creo que casi seguro Pero aparte porque hay ciertas quejas, sobre todo en cómo funcionan los primeros niveles La sensación de que puede que el primer nivel no te dé nada ni medio decente Que es cierto que si eres bueno te lo pasas Pero hay mucha gente frustrada en el sentido de, Dios, no me ha tocado nada, pero nada de nada Y la pelea contra el boss es demasiado complicada, ¿no? ¡Uh! Vale, ya está ¡Ah! Lo he tirado todo bien ¡Ja, ja! Mi estrategia de que tú solo te metieras ¡Ha funcionado! Y una llavecita, perfecto ¡Uh! Y munición, me la voy a llevar también Vamos a pasar por aquí, aunque nos quememos Y nos lo quitamos Perfecto Pues eso, la verdad es que sí Que yo a veces he tenido rules que digo, tío Estoy fuerte, ¿sabes? Pero otras que digo, Dios, es imposible O sea, es muy, muy complicado ¡Uh! Vale Pero bueno, sigue siendo divertido La verdad es que cuando empecé a jugarlo pensaba que sería mi nuevo Isaac Pensaba que sería... me gustaría tanto como aquel Pero la verdad es que no me gusta tanto No sé muy bien qué es exactamente Yo creo que es la sensación de que no hay tantos No hay tantos combos chulos En Isaac, la mayoría de partidas molan un huevo Señor del foso, no sé ni lo que es Ballesta triple La ballesta triple a mí no me gusta mucho Fénix, tampoco voy a comprar nada No sé, en Isaac, la mayoría de partidas me molan Es cierto que tienes a veces runes que dices Dios, no tengo nada de daño Pero la mayoría de partidas molan Aunque no tengas daño del todo Suele haber algo, ¿no? Todas las runes tienen algo, la mayoría Y aquí es al revés Es muy pocas runes tienen algo Las que tienen algo molan un huevo No os llevéis engaños Pero sí que tengo la sensación muchas veces de que... De que no mola tanto, ¿no? De que no me toca un arma súper, súper buena O algo por el estilo Peligrosos para la salud Bien Creo que ahora mismo la cosa está en que estos cofres El cofre que acabo de abrir En teoría esos cofres no hay que abrirlos Hay que romperlos, pillar la basura y venderla Y que solo hay que abrir los cofres de cierta calidad Porque el color del cofre determina la calidad Y puede haber cofres mejores Después están los legendarios Esos que son súper grandotes y amarillos Después están los que... Los que están malditos Que son iguales pero negros Me acabo de caer, ¿verdad? Sí Ha ocurrido Y aquí supongo que te puedo dar un arma Para que me bendigas o algo Pero es que claro, si te doy la escopeta Voy con el primer arma Y eso es un no, ¿no? Tampoco estoy mirando mucha info del juego, ¿eh? Es decir, no estoy mirando foros Ni nada para saber exactamente Cuál es la mejor ruta posible Pero bueno, que aunque dejara de jugar ahora mismo Ya me ha dado como 15 o 16 horas de diversión este juego, ¿eh? Y no pienso dejar de jugar ahora mismo Así que lo que sí es eso Es que juego mucho menos A Isaac sigo jugando cada día Y estoy ya bastante cerca de sacarme el segundo 1.100% Estoy muy cerca Y eso que ahora últimamente estoy jugando mucho menos Porque estoy... Bueno, entre que me pasé Dark Souls 3 Me estoy pasando Dark Souls 1 Me estoy pasando de nuevo Final Fantasy 9 Me quiero pasar Final Fantasy 8 también En fin Que estoy con mil cosas, ¿no? Quiero pasarme The Witcher 3 y la expansión Que en su momento lo dejé Y me gustaría ahora que ya con todas las mejoras que han puesto Más la expansión pasármelo Porque va a salir la segunda expansión La de sangre y vino Y tengo que ir a verla A Italia el mes que viene Y por lo tanto me gustaría, obviamente, ¿no? Me gustaría ir a que me invitan Joder, pues qué menos Que ir con... Pues ir habiendo hecho mi trabajo, ¿no? Ellos hacen el suyo Han pensado que es oportuno invitarme Y qué menos, ¿no? Que intentar ser un poco profesional Y dedicarle horas y pasármelo, ¿no? Pero no veo el momento de hacerlo, macho Entre Dark Souls y Final Fantasy Y Minecraft y tal No veo el momento de ponerme con The Witcher 3 Y pasármelo, macho Y si lo grabara, pues serían 200 millones de episodios Así que no sé muy bien qué hacer Estoy un poco... Estoy un poco tensete, ¿no? Y también tengo que ir a donar sangre Tengo ya hora para el dentista Esta semana dos veces tengo que ir, macho Voy a ir a hacer una revisión Porque me duele la boca Que te cagas Y eso no suena bien, ¿sabes? Cuando te duele la boca dices ¿Vas a tener una noche de puta madre? O tienes que ir al dentista, ¿no? Y en mi caso te voy a ir al dentista ¡Ay! Y donar sangre es porque hacía tiempo que no donaba La verdad, y suelo donar... Suelo donar siempre Cuatro veces al año Que es lo máximo para hombres Para mujeres es tres Por temas de hierro Como sabéis Las mujeres por... Por tener la regla y eso Suelen tener más problemas de hierro Y les dejan donar menos Pero... Puede ser que tenga una enfermedad genética No sé si os lo he contado ¡Bien! Pero sí Mi mamá la tiene La han detectado Y además, como es genética Pues tiene esa maravillosa cosa De que pasa a las generaciones posteriores ¡Así que puta madre! ¡Perfecto! Esto... Puede ser que no la tenga, ¿eh? Pero puede ser que sí Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? No me voy a morir ni nada Ojalá sería... Sería una bendición Acabar con el sufrimiento de esta... De esta vida No, pero en serio No es nada del otro mundo Pero puede ser que si la tengo O la desarrollo No pueda tomar sangre nunca más O... No porque la vaya a pasar Es una enfermedad genética No se pasa, ¿no? Pero... No se pasa no es el que tengas un hijo Pero... Está relacionada con problemas de... En el ciclo del hierro Así que... Eso... Mi vida es súper divertida Pero bueno... No pasa nada Tengo una tira al dentista, la verdad Me da miedo No es que me dé miedo Me... Ah, no sé cómo explicarlo Me pone muy tenso ir al dentista Porque estás ahí con la boca abierta, ¿sabes? Y no sé Cuando te tocan los dientes Cuando dice el... De que te hacen una limpieza O lo que sea, ¿no? Te matan un nervio Para... Yo qué sé Porque tienes una caries O te extraen una muela o algo Dios, es una de las peores sensaciones del mundo, tío Para mí, ¿eh? O sea, es una de las cosas que más tenso me pone, tío Porque lo notas ahí Haces... Y además si te toca ahí un nerviecillo o algo Que haces... ¡Dios! Cómo rechina la broma esta, ¿no? Ah, no sé, tío Mira que puedo ganar sangre Puedo ir al médico sin problemas No es algo que me ponga nervioso Pero el dentista me pone súper nervioso, tío No sé Soy una puta nenaza, supongo No lo sé Pero de verdad Pero bueno, tenía ganas de ir, ¿eh? Ya, porque llevo... Llevo un tiempecillo con unos dolores En la bocaza que te cagas Pero bueno Lo mejor no es el dentista Lo mejor es el después del dentista Que te pegan el hachazo en los riñones ahí Con el precio y tú ahí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por suerte Por suerte Puedo permitir mirar al dentista, ¿no? Que hay mucha gente en el mundo, macho Que no tiene ni para comer Y mucho menos para arreglarse la boca La boca es una putada Porque como la deje Como te pase algo Y hagas el tonto Y digas Ah, da igual Ya iré, ya iré, ya iré Al final te cuesta Al final te cuesta Diez veces más La tontería, tío Vaya que sí Vas ahí La has dejado pasar La has dejado pasar Y cuando vas te dicen Bueno, pues tiene usted catorce caries Hay que extraerle las bolas del juicio Y es usted gilipollas Y le vamos a cobrar el doble por imbécil Y tú ahí, la verdad es que me lo perezco Entonces hay que ir Hay que ir al dentista Es que hace un montón que no voy, tío Y donar sangre hace un montón también Mira que antes donaba siempre Cuatro veces al año Pero La última vez que doné fue hace mucho tiempo Más del que debería, tío Toco donar Cuatro veces al año Sí o sí Porque es un rato, tío Son diez minutos Y yo lo paso un poco mal Porque la verdad es que no me hacen mucha gracia las agujas No os voy a engañar O sea, es una situación un poco tensa para mí también Pero bueno Yo lo paso mal Un rato Pero Pero ya ves Esto es una tontería ¿No? Haces hoy Estoy un poco incómodo Y ya ¿Sabes? Hay gente que Puede vivir Con lo que tú has hecho, tío Y eso sí que mola, joder Además siempre puedes ir a una persona Y decirle Estoy dentro de ti Queda súper creepy Pero no deja de ser cierto ¿Verdad? Dios, este arma No está mal Es bastante Precisa Pero No sé Uy, el sol Mr. Cubito Al final el puto boss No, el boss no me ha dado Es verdad Es más, le he hecho un flawless Al primer boss Porque soy el puto amo Pero luego me han jodido bien Así que vamos a Intentar avanzar Me voy a tirar por aquí Pero es que el cabrón este Quiere tres llaves Y ciento y pico de dinero Y es que no sé cómo hacerlo, tío No puedo conseguir las dos cosas O consigo un par de llaves En el primer nivel Y compro la siguiente O yo os juro Que no sé cómo hacerlo Dios, qué coño Coño Uy, hemos abierto una sala secreta Fíjate Ahí era, ¿verdad? Es parándote en el centro Joder, pues no es difícil Esta puta sala Puedo saltar directamente Pues vale ¿Y hay un tesoro? Hay un tesoro Pero no tengo llaves Cuántos tesoros Y cuán pocas llaves A ver si aquí conseguimos uno Vale Vámonos Ochenta y dos Ochenta y cuatro Debería pasar por la tienda Uy, no te he matado Vale A ver si me dan una llavecita, ¿no? Esto Este es el cofre que hay que abrir Si conseguimos una llave Este es el cofre importante Este es el que puede tener cosas Mucho más buenas que los otros Yo esto no lo sabía Me lo imaginaba por el simple Por como son visualmente, ¿no? Eso ya te dice Que uno es más importante que otro Pero No sabía realmente Lo leí en otro día O alguien me lo dijo por Twitter O ambas cosas a la vez No lo sé No me acuerdo Uh, que justico Bueno, tengo dinero Al menos una llave Espero que venda llaves El de la tienda, ¿eh? Porque si no A veces se dan esas situaciones, ¿eh? Que en el primer nivel Vas con una llave Abres un cofre Después llegas al segundo nivel Hay cofres Hay cofres de puta madre No venden llaves Ni te dan llaves Y tú, bueno Pues siempre ¿Qué hacemos? Pido un préstamo Al banco de Ganji ¿O no? ¿Cómo va esto? Vale, tú estás muerto No uso la pistola, ¿eh? La pistola de serie Es que es menos precisa, tío No Si esta arma te la dan Si consigues lo de los rayitos Este arma La de los esqueletos Está de puta madre Porque como entre balas Se generan rayitos Con las calaveras Va muy bien Pero muy, muy bien Oh, tienes una llave Onda Uf, la onda no me convence La pistola de bengalas No está nada mal, ¿eh? Vamos a llevarnos una llave De primeras Vamos a abrir este cofre Vamos a ver que tiene Y después Vemos que hacemos Con el 81 que tenemos, ¿vale? Porque si aquí no nos dan Nada decente Pues compramos un arma O yo que sé O no sé O munición No tengo ni idea Hostias Cañón serio Delirante En serio Joder ¿Me quita vida a mí mismo? Vamos a probarlo No, vale Ya sé que no tienen Fuego amigo las armas Pero bueno Por tenerlo claro Del todo Tío Tendría que matarte Un disparo desde tan cerca Con la escopeta Debería matarte Bueno, me han dado un poquito De vida al menos Oye Si me diréis una llave más Me gustaría Me quedan tres de la escopeta Porque no sé Estoy en ese momento En el que digo ¿Compro munición O compro un arma? Vale Joder Aquí está el boss Seguro Vale Vale No nos queda nada más A ver Tenemos 89 Podemos comprar munición La pistola de bengalas Me voy a llevar la pistola de bengalas De bengalas Porque no está nada mal Me voy a llevar armadura también Ya que puedo Si hubiera otra llave Habría comprado otra llave Tenemos los tres blanks Así que Vale Joder Alejandro Quiero quemarla Y luego pegarle con la Vale Eso ahí Le he dado Le he dado No me queda nada claro A menos las de estas rebotan ¿Sabes? Porque van ahí pegando Hacen como tres rebotes Más o menos No está nada mal Pero pegan unas buenas hostias Vamos a empezar Con la de bengalas Siempre Joder Alejandro Una cosa que tienes que hacer La madre que te parió Oh Mira que tenía el Alejandro Tío Se quita un huevo Es cosa mía Vaya que se quita Vaya que se quita Le voy a haber hecho un flawless Si no hubiera sido imbécil Tío A mínimo que no hubiera sido imbécil Prefiero el escudo Prefiero el escudo Y tampoco te creas tú Que es nada del otro mundo El escudo este de cuchillas De momento No me convence del todo Esta run No sé El cañón está bien Para una pelea contra un boss Contra el tanque Me va a venir de puta madre Si es que llego hasta él Ahí está la gran pregunta De la pregunta del millón Ahora Perfecto Si puedes usar la básica Para algunos enemigos En cada sala Lo tienes hecho Tío De verdad Porque si vas siempre Con las armas buenas Y te vas a quedar sin munición Pero si puedes entrar En una sala Sobre todo si es una Así normalita Como esta Y hay enemigos básicos Y puedes meterle cera Con tu arma normal Infinita y tal Parece que no Pero te ahorras un montón De momento Apenas hemos gastado munición Perfecto No voy a gastar munición Todavía en esta sala Tampoco Perfecto Depende Vale Nada Lo he podido matar Rápido además Perfecto Maravilloso Lo hemos hecho Cremita Cremita Vamos a activar el escudo Vamos a activarlo otra vez Y lo lanzamos Va muy bien el escudo Pero tampoco es No es algo que digas Hostia Con esto ganamos seguro Porque en este juego Hay armas que son Claramente mejor que otras Pero muy 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 Vamos Clarísimamente Después hay objetos activos Que bueno No te digo yo Que no haya objetos Mucho mejores que otros Porque los hay Pero tampoco ¿Sabes? No sé Joder La puta bola de cañón Es brutal Y hemos abierto Como me han dado Hemos abierto esta zona Secreta Así que mira No está mal del todo Me gustaría una 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 Un combo Tío De algún tipo Balas grandes De esas Por ejemplo Algo Al menos Esto al menos Va a los enemigos Y tal No quita mucho Porque la verdad Es que no quita mucho Pero bueno Al menos Sabes que Más o menos Dispares Cuando te dispares Más o menos Le vas a dar a todo el mundo No siempre es así Pero Hijo puta Vale Me han puesto el objetivo De matar unos bichos Los cazadores esos Pero no sé cuáles son Tío Vale A este le va a dar Con la bola de cañón Mate a los básicos Primero Nada A bengalas Ay Que está disparado directamente Joder Alejandro Ahora Listo Oh Que eso explotaba No me acordaba No me acordaba Tío Me han untado bien El morrete Tengo una llave Pero no quiero gastarla De momento Uff Estoy pasando un mal rato Vale Enemigo fuera Uff Bien Bueno 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 Me están dando Así que no lo estoy haciendo Como me gustaría De bien Pero bueno No quiero abrir este De primeras No lo sé todavía Prefiero explorar antes Eso todavía no sé lo que hace Podemos recoger aquí Un poco de vidita Si gasto la llave Para abrir esto Dentro se podrá comprar algo Seguramente Pero no tengo tampoco Mucho dinero Como para Contra estos Tío Es una putada Porque si gastas armas buenas Joder Al final voy a tener que tirar De bengalas No es tan fuerte La del cañón Si te hago una buena hostia Pero realmente Yo creo que es más Oh El veneno Dios Me paran el veneno Sin darme cuenta Tío Creo que es más El rebote Que otra cosa O sea Si consigues dar Un par de veces Al menos Si que dices Pistola de clavos Oh Vamos a llevarnos una llave Vamos a llevarnos una llave Y vamos a abrir El cofre este Sale verde En el mapa No sé si tiene Alguna importancia Eso Esto es que Es que estoy seguro Que aquí dentro Me van a vender algo Y no tengo dinero O sea que Prefiero comprar una llave Abrir este cofre Y tener otra de por si acaso Porque a lo mejor Hay otro cofre En este mapa Tengo que usar más La activa Nunca las uso Nunca Nunca Lanzagranadas ¿Verdad? Sí Vale Aquí tenemos vida Así que vamos a entrar aquí Vamos a coger la vida De camino Pues entre lanzagranadas Y la bala de cañón Esa para el boss Puede estar bien Pero es que ambas Son muy lentas Así que tampoco Te creas tú Que Bueno, mal que le he dado Tío ¿Te mueres? Vale Lo he hecho fatal O sea Lo he hecho muy mal Pero bueno Queda munición Vale O mira por aquel Perfecto Ya está Joder Que susto Coño Te quema el sol Por distancia ¿Lo habéis visto? No lo sabía eso Que te quemabas Y te acercabas Vida Vale Que mal Vale Y que Dios Dejad de moveros Un momento Te voy a ir a por aquel Es que si no voy a por aquel Estamos jodidos Tío El hijo puta que este A pastar Hombre ya Un poco de vergüenza Bien He gastado un montón De granadas Casi me he quedado sin Tío Pero Hemos pasado esta zona Joder Que lo me dan Todo el rato Por suerte Me están dando Un montón De vida Aquí En este En este nivel Pero vamos Vale Me han dado Ninguna sinergia Tío Eso es lo que digo Que muchas veces Acabas con armas básicas Más o menos buenas Pero sin ninguna modificación Entonces sientes como que No sé Quizás algo solo es mío Pero se lo he escuchado A varios A varios streamers también O varios youtubers Que a mi me gustan Y la verdad es que Es la sensación que yo tengo también En muchas runes No en todas Desde luego Obviamente Y no es algo tampoco malo Per se Supongo que Isaac nos tiene mal acostumbrados En ese sentido De que prácticamente Todas las runes de Isaac Tienen algo O puedes hacer Algo Puedes ir sin daño Pero a lo mejor Encuentras Blancart Y un combo Y rompes la runa Al final O O pill mimic Y acabas con un montón De velocidad de ataque Porque tienes la pastilla De esa Yo que sé Hay como mil posibilidades Quizá aquí también Y todavía no las he No las he descubierto ¿No? Es totalmente posible Anticuerpo Cura Anticuerpo Evita el veneno Eso es Además que ir desbloqueando ¿Sabes? Puede mejorar La curación recibida Ah vale Si me curo medio A lo mejor me cura uno entero O algo así ¿No? Esperad No me suena haberlo cogido nunca No quiero gastar No quería hacer eso La verdad Quería hacer eso Usar la activa Soy un desastre Bueno también falta de costumbre Porque No he jugado Hace unos Unos cuantos días Y esta es la primera partida Que hago de hoy Así que Ni tan mal A ver Hay veces que Me matan en el primer nivel No en el segundo todavía O sea que Tristemente Estoy hasta contento Del resultado De momento El boss Puede ser que me mate El puto tanque No veas No se anda con bromas El tanque Y eso que En un parche Lo hicieron más fácil Creo que hicieron Su proyectil Un poquito más lento O algo así Porque al principio No veas Al principio Si que no era Ninguna puta broma Vale De cerca No está mal La puta pistola esta Sobre todo Porque tiene munición infinita La verdad Esa es la mayor La mayor cosa Que tiene esto Vale Y ir andando Queramos o no queramos Así que A ver Que me queda El bengalas Este Este me va a venir bien Contra el tanque Yo creo Pero mientras cargas Eres súper débil A los ataques Y el puto tanque Nos anda con mierda Ya te lo digo Aquí está el boss seguro Es el tanque Verdad No lo que le quito Ojo Si se come algún rebote Ahí es donde Nosotros ganamos Mucho Joder Quería rodar Pero Estoy cargando El puto ataque Ahora Lo podría haber hecho Mucho mejor Tan mal estoy De munición Tío Que hablas Bueno Estamos jodidos Puede ser que lo mate O puede ser que no Pero Estamos jodidos Vale Bueno Lo mato Pero estoy muy mal De munición Y tal Uff Pero al menos me llevo Me llevo créditos De estos Los Gemini Créditos Y me das la caja En serio No puedes hacerme esto Tío La caja Es una mierda De objeto He perdido mi objeto Lo he cambiado por este Hostia Pero yo creía que caía Al suelo y podía elegir Lo he cogido para enseñaroslo Si no lo habíais visto No Espérate Sale por ahí ¿Se ha quedado en el suelo O algo? Hostia No sé si es que ha caído Aquí detrás O no lo sé No No tiene pinta Joder pues Siento como si me hubieran robado Mucho además Bueno vamos a perder aquí Ya os lo digo Veo prácticamente imposible Si tengo la pistola de bengalas Y la pistola normal Ya está Es bastante lamentable Son zombie balas No déjenme Bien Voy con la pistola Bien Te tengo que aprovechar la distancia Cuando aparecen Y pegarles todo lo que pueda Con la pistola Tío Porque si los mato Nada más aparecer O en una sola recarga Ahí es cuando tengo ventaja Tengo la sensación No lo sé Bueno haremos lo que podamos Con lo que tenemos Que no es mucho Puedo quemar Y luego usar la básica Que al menos Me da juego Hijo puta Ajá Pero te has venido Más cerca de mi Chaval Has usado mal Tus cartas La madre de dios Vale Ah vale No hay nada más Para arriba Vamos a con la de bengalas De primeras Oh shit Joder No debería Es que no debería fallar esto Tío Ahora Joder Hijo puta Ahora digo Ahora Me ha pegado un hostiazo Te he dado Pero no te he quemado Lo habéis visto Joder Bueno he hecho lo que he podido Lo he intentado Cuantas muertes llevo 50 Mira hemos vivido mi muerte 50 Bien Todos juntos Lo recuerdo Como si fuera ayer Vamos a pillar a esta Un momento Y voy a mirar Que podemos comprar con 7 Que vendes tú Patriota Cohete por control remoto Comando 8 15 Pero tú ¿Quién te crees que soy? ¿Qué te crees que soy yo? Millonario Los puñeteros créditos estos No veas Puedo comprar alguno de estos 7 Y 10 Pues vamos a comprar la especia Así la tenemos Total Como lo quiero desbloquear todo Tardo temprano Todo caerá Pues ahí está Esto ha sido mi muerte 50 Y una run Entretenida Entre comillas Eso es todo Hasta el siguiente vídeo